Tenemos el resumen de lo que ha pasado en este partido, Facundo Gabana. Así salían los equipos a la cancha, en una tarde hermosa de sol aquí en la capital de la provincia del Chaco, y esta va a ser la primera jugada del partido. Garabano le pone el pase al Cuervo Molina, lo tomaban, sin embargo, el juez de línea marcaba posición adelantada, Boxler señalaba el punto del penal, una jugada muy clara para Sarmiento, que fue la primera de esta primera parte. Hasta que va a llegar esta, a los 13, pelotazo desde la mitad de la cancha se duerme la última línea del decano, y Hugo Troche saca un hermoso remate cruzado de derecha para vencer la resistencia del alquero Diego Antonio y poner el 1 a 0. A los 13 minutos, Patria, sin haber llegado al arco en la primera que tenía, se encontraba con la ventaja en el marcador. Aquí, nunca se le va a terminar de quedar cómoda la pelota Garabano para que el goleador pueda definir, luego le cobraban falta en ataque y la jugada se diluía. Este hombre fue, a mi criterio, el mejor jugador que tuvo Sarmiento en el partido, Hugo Brizuela. Aquí, haciendo amonestar por primera vez a Antonelli, él mismo se hace cargo del tiro libre, la pelota se va por arriba del travesaño. Y unos minutos más tarde, casi a los 45, Antonelli le pega un patadón nuevamente a Hugo Brizuela, el árbitro Carlos Boxler, no duda en mostrarle la segunda amarilla, y si algo le faltaba a Patria encima era jugar todo el segundo tiempo con un hombre menos. Sarmiento se iba al descanso pensando en cómo podría igualar este marcador. Al minuto de juego va a tener una clarísima en los pies de Robles, la pelota se le va un poquito larga y es por eso que no puede definir cómodo. Tapa muy bien el arquero Leandro Requena para mandar la pelota al córner. Sarmiento avisaba ya desde el arranque de la segunda parte y a los 49 minutos... No te perdona, no es como el argentino ve que por ahí tenés dos o tres chances de poder por ahí la erra. No, acá tenés jugadores de categoría que donde le da una ventaja, te la clavan como te la clava Troyes. Entonces tenemos que corregir eso, tratar de estar atentos a lo nuevo. La palabra de Diego Antonio entonces de lo que ha pasado, valiosísimo por cómo se dio el partido, pero que podía haber sido más si jugaba un poco mejor Sarmiento. Mire la igualdad en el marcador. Llega al centro de Brizuela una serie de rebotes, el número 4 que habilita a todos. Pietra se quedó dormido. Sí, y el línea que levanta la bandera igual, levanta la bandera pero después marca el círculo central porque... Se da cuenta que estaba habilitando. Se da cuenta del error, sí. Y sí, era Ferraro el que quedó habilitando a todos, Garabano incómodo.